No sé dónde está el escritorio. Aquí está. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la farmacología de los anticuerpos monoclonales. Si me escuchan, ¿verdad? Sí, se escucha. Los anticuerpos, bueno, vamos a hablar de la farmacología, como les dije, de los anticuerpos monoclonales. Las células neoplásicas expresan antígenos y estos antígenos van a ser los objetivos farmacológicos a los que se van a dirigir los anticuerpos monoclonales. Básicamente vamos a hablar de farmacocinética, farmacodinamia, algunas características químicas de estos MAPs y mecanismos de acción. Los anticuerpos monoclonales se desarrollaron a partir de 1975 cuando Kohler y Milstein desarrollaron la técnica del hibridoma que los llevó a ganarse el premio Nobel. Básicamente esta técnica consiste en la fusión de células de mieloma de los ratones con linfocitos B. Ya en 1986 se desarrolló el primer anticuerpo monoclonal, que era un anticuerpo de origen murino denominado Muromonab CD3 de Janssen. Este anticuerpo monoclonal era de origen murino y por lo tanto tenía ciertas desventajas. Algunas desventajas es que desarrollaba reacciones inmunes dentro del cuerpo y desarrollaba anticuerpos humanos antimurinos o antirratón y provocaba reacciones anafilácticas tan severas que incluso podían llevar a la muerte. Y además de eso, pues reducía la vida media de los medicamentos, específicamente este muromonab, de 18 horas a unas cuantas horas. Posteriormente se desarrolló el rituximab, maptera, este es el primer anticuerpo monoclonal que estaba dirigido para el cáncer. Es un anticuerpo que se dirige contra el antígeno, contra un antígeno denominado CD20 y se utiliza muchas neoplasias hematológicas. Por lo tanto, y en base a esta historia, esta breve historia, sabemos que hay anticuerpos monoclonales de origen murino, anticuerpos monoclonales de origen quimérico como el rituximab y anticuerpos monoclonales completamente inmunizados. Estos anticuerpos monoclonales completamente inmunizados se desarrollan a partir de ingeniería genética. ¿Cómo es esto? Pues a partir de la clonación de genes de la región variable y de la región determinada de complementariedad de la misma región variable. Ya en el 2018, pues la FDA aprobó 12 nuevos anticuerpos monoclonales que en la actualidad corresponden al 20% de todos los anticuerpos monoclonales que conocemos. Los anticuerpos monoclonales son inmunoglobulinas sintetizadas por linfocitos B. Son proteínas heterodiméricas bastante pesadas con pesos moleculares expresados entre 150 kilodaltons. En esta imagen podemos ver la estructura de ellos. Básicamente están formados por dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas que están unidos por enlaces de sulfuro que no se ve en esta imagen, pero es lo que le da la característica o la forma de GEM. Las cadenas pesadas a partir de estas se pueden desarrollar cinco tipos distintos de anticuerpos monoclonales. El A, el D, el E, el G y el M. Y a partir de las cadenas ligeras se pueden crear el lambda y el kappa. Los anticuerpos monoclonales tienen una estructura FAB que es la que permite la unión del antígeno y una estructura FC. Esta estructura FC que es la que le da la base a la Y es la que permite que los anticuerpos monoclonales desarrollen todas sus actividades fisiológicas. Dentro de estas, la apoptosis. La nomenclatura de los anticuerpos monoclonales utilizan sufijos. Por ejemplo, el sufijo CIMAP se utiliza para hablar de los anticuerpos quiméricos. Y UMAP describe a los anticuerpos completamente humanizados. Las funciones entonces de los anticuerpos monoclonales van a ser unirse a un antígeno específico a través de su porción FAB y reclutar mediadores del tallo inmunitario, incluidas las células del complemento y células efectoras por medio de la fracción cristalizable FC. La farmacocinética de los anticuerpos monoclonales, como les dije previamente, pues son moléculas bastante pesadas de 150 kilodaltons, que es lo que la diferencia de la cinética de las moléculas pequeñas, porque se pueden distribuir de manera más lenta y además se une de forma bien específica al antígeno. Y como hablamos anteriormente, hay anticuerpos monoclonales humanos que terminan en el sufijo MAMAP, anticuerpos monoclonales murinos o desarrollados por ratones que terminan en el sufijo MAMAP, anticuerpos quiméricos. Los anticuerpos quiméricos, que son todos los que terminan en el sufijo MAMAP, están formados por una variable de un anticuerpo monoclonal murino, que no es una variable constante y una variable constante de los anticuerpos humanos o pueden ser completamente humanizados. Los anticuerpos humanizados tienen la característica que forman complementos con otros fármacos para que puedan desarrollar o actuar contra todas las reacciones inmunes. La quimerización del MAMAP va a aumentar la persistencia de los anticuerpos monoclonales en la circulación humana de dos días, básicamente, que son con anticuerpos monoclonales murinos, a dos semanas con anticuerpos monoclonales quiméricos. Los mecanismos de acción, entonces, va a ser, como les dije, la afinidad por un antígeno objetivo, que este antígeno puede ser incluso una bacteria o un virus, no solo se utilizan en el cáncer, y la capacidad para reclutar otras células y moléculas inmunitarias y promover la destrucción de las células dianas a partir de la fracción FC cristalizable. Los objetivos, entonces, pueden ser antígenos de superficie celular, como EGFR y CD20. Otros objetivos son proteínas plasmáticas, como TNF y el factor de crecimiento endotelial vascular. Y también pueden ser infecciones, pueden actuar contra infecciones, siendo los objetivos, pues, virus y bacterias. Los anticuerpos monoclonales se van a dividir en tres, y esta división, básicamente, es dependiendo del mecanismo de acción o la farmacocinética de los anticuerpos monoclonales. Entonces, podemos hablar de que van a ir dirigidos contra un target, estos van a bloquear o estimular la molécula de membrana celular, como, por ejemplo, unirse a un ligando como el BEF o EGFR, y, por lo tanto, van a destruir posteriormente la destrucción de la célula tumoral. Los anticuerpos monoclonales también pueden formar inmunoconjugados, mediando citotoxicidades o promoviendo la citotoxicidad por acompañante de moléculas citotóxicas, como inmunotoxinas, inmunocitoquinas y radioinmunoconjugados, o modulando mecanismos inmunológicos. A partir de esto, pues, va a provocar la citotoxicidad dependiente de anticuerpos o citotoxicidad dependiente de complemento. Entonces, los anticuerpos monoclonales van a, a través de drogas citotóxicas, radiosótopos, citocinas inmunes o células efectuadoras inmunes, van a provocar la destrucción al final de la célula tumoral. Los anticuerpos monoclonales pueden realizar funciones activadoras o inhibidoras de receptores funcionales de las células inmunitarias que forman los checkpoints inmunológicos. Entonces, por ejemplo, el anti-CTLA-4, que es el mecanismo de acción del ipilimumab, o anti-PD-1, que es el mecanismo del nivolumab, lo que van a hacer los anticuerpos, como vemos acá, es unirse a estos receptores de superficie y así van a activar a la célula T y permitir así todas las actividades inmunitarias. Entonces, existen receptores inhibitorios o receptores activadores que estimulan al final a la célula T. Los anticuerpos monoclonales, como el anti-CTLA-4, anti-PD-1, anti-PD-1, van a bloquear los receptores inhibitorios y van a activar o van a ser agonistas de los receptores activadores, como CD28 o X40 también, o de otros receptores como células dendríticas o receptores coestimuladores o de la célula presentadora de antígeno. Y entonces, al bloquear los receptores de superficie, al bloquear todo esto, los anticuerpos van a evitar la unión del ligando y la inhibición de la actividad antitumoral por las células T. Los anticuerpos monoclonales que ahora se describen son los Chicar cells, que son los receptores de antígeno quimérico. Como podemos ver en la imagen de la derecha, aquí hay un linfocito convencional y la célula presentadora de antígeno necesita un complejo mayor de histocompatibilidad para que se lleven a cabo señales 1 y señales 2. La señal 2, por ejemplo, se va a dar cuando este receptor de superficie CD28 se une al receptor de superficie de la célula presentadora de antígenos CD80 y CD82. Así van a estimular a PI3K y van a desarrollar esta señal 2 para activar a los linfocitos T y que se desarrolla toda la respuesta inmune. Lo que hacen los Chicar cells o los retores quiméricos es que no necesitan del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces van a llevar a cabo todas las funciones de angiogénesis a través de la unión directamente con el antígeno del tumor. Bueno, como hemos venido hablando, existen ya indicaciones aprobadas de los MAPS comercializados para actuar o utilizarse como abordaje terapéutico para enfermedades inmunes, para utilizarse como abordajes terapéuticos en enfermedades infecciosas y lo que nos interesa a nosotros en oncología. Básicamente vamos a hablar de los anticuerpos monoclonales que actúan sobre tumores sólidos. Como ya hemos venido compartiendo en las lecturas de los martes, por ejemplo, el Bebasisumab es un anticuerpo de tipo humano, IgG2. Los anticuerpos monoclonales se van a dividir, por ejemplo, en IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. En la actualidad los que más conocemos son los IgG1 y los IgG2. El Bebasisumab es un IgG2 sumado porque es humano, ¿verdad? Y se ha demostrado su uso en cáncer colorectal, en cáncer de pulmón, en glioblastoma, en cáncer de células renales. El Trastuzumab es un conjugado de un anticuerpo monoclonal fármaco que su target va a ser el GER2 y se ha demostrado su beneficio en cáncer de mamá metastásico. El Trastuzumab es un anticuerpo monoclonal IgG1 humanizado cuyo target es GER2 y se ha utilizado en cáncer de mamá GER2 positivo o cáncer de la egástrico o de la unión gastroesofágica. El Trastuzumab es un anticuerpo monoclonal quimérico IgG1 cuyo target es EGFR y que se ha demostrado en cánceres colorectales EGFR positivos. No los veo, pero sí me están escuchando. Sí, vale. Sí, doctora. Gracias. Gracias. El Panitumumab o el Ipililumab es un anticuerpo monoclonal humano. Sus targets son EGFR y CTL4 respectivamente y se han utilizado para carcinoma colorectal metastático, EGFR positivo o melanoma irresecable. El Rutixumab, como hablamos anteriormente, que es un anticuerpo monoclonal utilizado en hematología. El Atesolizumab es un anticuerpo humanizado IgG1 que su target es PDL1 y se ha demostrado que usan los problemas que gustan usarse en cáncer negativo. Tenemos el Semiplimab que es un anticuerpo humano también, el Inututumab, el Necitumumab y el Pembrolizumab. El emperbolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que es G1, su target es PD-1 y utilizada melanoma y otros cánceres. Entonces, la macodinamia o la cinética de los anticuerpos monoclonal como estos, pero sí se unen de forma bien específica a su antígeno, a su objetivo molecular, que los hace menos propensos, por lo tanto, a tener efectos fuera del objetivo. Las farmacocinéticas son moléculas de gran tamaño, de gran polaridad, permeabilidad limitada a la membrana y mala estabilidad gastrointestinal que hace que no se puedan administrar de forma oral. Generalmente se administran de forma IV y en la actualidad se ha demostrado subcutáneo. Una vez que estos medicamentos se absorben, llegan al espacio intersticial, luego se desplazan al sistema linfático y posteriormente a la circulación sistémica. Tienen una vida media aproximadamente de 11 a 30 días. Estos son algunos MAPs aprobados para tumores sólidos como el Trastuzumab, que como venimos hablando, es un anticuerpo monoclonal humanizado que se dirige hacia los receptores HER2 y funciona luego, la función es en la tirosinquinasa. Ya vamos a hablar con figuritas del mecanismo de acción de estos medicamentos. Tenemos también el Cetuximab, que es un anticuerpo quimérico, cuyo antígeno es EGFR, que se ha utilizado en cáncer colorectal, pancreático, de mama. Y la función del antígeno también es la tirosinquinasa y el Bevacizumab, que es un anticuerpo humanizado, cuyo antígeno es BEF y la función del antígeno va a ser la angiogénesis. Algunas de las dosis y efectos tóxicos basados en algunos anticuerpos monoclonales, por ejemplo, el Trastuzumab, la dosis de carga de este medicamento es de 4 miligramos, se administra una infusión IV y luego se disminuye la dosis a 2 miligramos por kilogramo de peso, no de superficie corporal total, y se administra una vez a la semana. Este mecanismo de acción va a ser por psicotoxicidad dependiente del anticuerpo, apoptosis, inhibición de la interrupción de la señalización transmembrana de HER2 con detección temprana de G1. Y el principal efecto tóxico que más preocupa a este medicamento es la miocardiopatía. Tenemos el cetuximab, que se administra una dosis de carga de 400 miligramos por kilogramo de peso en una infusión IV y luego 250 miligramos por kilogramo una vez a la semana. Este anticuerpo monoclonal inhibe la señalización de GFR, también produce citotoxicidad dependiente de anticuerpos y apoptosis. El principal efecto tóxico demostrado del cetuximab es en el 75% de los pacientes exantema. Tenemos el bebasizumab, cuyo mecanismo de acción es la inhibición de la angiogénesis, que ya está bien demostrada en la literatura del cáncer sobre la angiogénesis y neovascularización. La dosis de este medicamento es de 5 miligramos por kilogramo, también IV, cada 14 días hasta la progresión de la enfermedad. Y se ha demostrado hipertensión, proteinuria, pero lo que más preocupa pueden ser hemorragia y sobre todo arterial. Y el gemtuzumab o sogamicina rompe el ADN de doble cadena e induce a la apoptosis. Se administra en dos dosis de 9 miligramos por metro cuadrado IV cada 14 días. Y el efecto tóxico que más preocupa de este anticuerpo monoclonal es la hepatoteticidad. En la actualidad, pues, se han desarrollado muchos inhibidores de punto de control inmunitario, como los anticuerpos monoclonales. Dentro de estos, el anti-CTLA-4 y piliumumab, que es completamente humano. El anti-PD-1, como el nivolumab, que es completamente humano también. El anti-PD-1, pembrolizumab, que es deshumanizado. El anti-PD-1, semiplimab, que es completamente humano. El anti-PD-L1, atesolizumab, que es humanizado también. El abelumab, que es un anti-PD-1 completamente humano. Como pueden ver ustedes, se desarrollan a partir de cadenas ligeras. El durbalumab, también es un anti-PD-1. También se desarrolla a partir de cadenas ligeras. Estos son todos los cánceres en los que se han aprobado tumores sólidos, nada más. El pembrolizumab, hablando específicamente de los anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-HER2. Tenemos el pembrolizumab, es un anticuerpo aprobado por la FDA. El 4 de septiembre del 2014 se comercializa como Kate Trudam. Es un mabo humanizado, IgG4, capa anti-PD-1. El mecanismo de acción de este anticuerpo monoclonal, como ustedes pueden ver acá, hay una célula T y hay una célula tumoral. Estos son todos los receptores de superficie de los linfocitos T. Estos receptores de superficie, como el PD-1, se va a unir al PD-L1 y al PD-L2 y así va a inactivar a la célula T. El pembrolizumab se une a PD-1, evita esta fusión y así permite que el linfocito T permanezca activado. Y se administra una dosis de 10 mg por kg cada dos semanas por dos años o hasta la progresión de la enfermedad. Entre los efectos adversos más preocupantes o más demostrados del pembrolizumab son cutáneos como pruritoras, gastrointestinales como dolor abdominal y diarrea, pueden provocar hipertiroidismo, fatiga y efectos tóxicos respiratorios como disnea o neumonitis. Estos son algunos estudios preliminares, pues son desde el 2014-2016 en los que se demostró el pembrolizumab, por ejemplo, para cáncer de mama triple negativa o cáncer de cabeza y cuello, cáncer gástrico, grotelial o de la unión gastroesofágica, específicamente para cáncer de mama GER2 también, cáncer colorectal y así. Y son todos estudios, son estudios fase 1 y dentro de los mecanismos, dentro de los efectos tóxicos más demostrados, pues son el más demostrado en estos estudios fue neumonitis. El ipilimumab es un anticuerpo monoclonal IgG1 que se dirige o se une al dominio extracelular de CTL4. Se distribuye con este nombre, Gerovoi, se manifiesta de forma intravenosa y fue aprobado por la FDA en marzo del 2011 para melanoma metastástico. El mecanismo de acción del ipilimumab es que aquí podemos ver una célula, un linfocito T y la célula presentadora de antígeno. Estos son los receptores de superficie, por ejemplo CDB28 se une a B7 y TCR se une a MCH. Acá se encuentra inactivado el CTL4. El CTL4 tiende a provocar una disminución a la baja de la activación de la función de las células T. Cuando el CTLA4 se une a B7 provoca la inactivación de la célula T. Entonces básicamente lo que hace el ipilimumab es que se une al CTLA4 y así permite que la célula T se mantenga activada. Los efectos adversos relacionados con ipilimumab son efectos relacionados con el sistema inmunitario grado 1 y 2, pero la mayoría de estos pues fueron efectos reversibles. Estos son algunos de los estudios en los que se aprobó el ipilimumab, por ejemplo. Son estudios fase 1, fase 2 y hay algunos fase 3 para melanoma, para melanoma metastásico también. El trastuzumab, la farmacología o es que la farmacocinética va a ser dependiente de la dosis con una semivida promedio de 5.8 días. Se ha demostrado concentraciones de equilibrio en la semana 16 y en la semana 32 y el efecto tóxico más grave es la cardiotoxicidad. El mecanismo de acción, acá en las imágenes podemos ver el mecanismo de acción del trastuzumab. Podemos ver la familia de HER2 que son 4, HER1, HER2, HER3 o HER4. Este es el dominio extracelular y dentro del dominio intracelular se une la tirosinquinasa. Pues aquí están los dominios de tirosinquinasa donde se une la tirosinquinasa, activa API3K, luego activa AKT y promueven a la proliferación celular y la supervivencia de la célula. En la imagen B, por ejemplo, podemos ver que el trastuzumab se va a unir al dominio extracelular de HER2 y va a provocar un bloqueo de la dimerización de este. Va a activar también la citotoxicidad dependiente del anticuerpo y así provocar la lisis de la célula tumoral y por medio de endocitosis también la degradación de HER2. Acá podemos ver un estudio fase 1 en la que se demostró que el trastuzumab pues actúa en pacientes con CEA de mama metastático. HER2 positivo, este es un estudio 46%, que es una dosis de carga de 250 miligramos de trastuzumab y luego 100 miligramos cada semana y podemos ver que tuvieron una sobrevida global del 11% y a partir de esto pues se desarrollaron otros estudios fase 2, fase 3, en las que se demostró la actividad del trastuzumab contra el cáncer de mama metastático. El trastuzumab en tanzine, como dijimos anteriormente, este es un anticuerpo monoclonal conjugado denominado TDM1, es un conjugado de anticuerpo y fármaco que es bastante tolerado, pero cuando se administra como un solo agente para cáncer de mama avanzado. El TDM1 crea un complejo que a través de endocitosis se internaliza y forma endosomas. Estos endosomas pueden madurar y formarse lisosomas que se degradan o incluso también pueden reciclarse, pero cuando estos lisosomas se degradan van a provocar la inhibición del ensamblaje de microtúbulos y con esto un arresto mitótico, apoptosis, catástrofe mitótica y tráfico interruptido intracelular. El cetuximab es un MAP dirigido a un dominio EGFR. La química de este anticuerpo monoclonal es una inmunoglobulina Q1 quimérica recombinante que se une al dominio extracelular EGFR. Se une de forma específica a este dominio y entonces va a antagonizar el crecimiento celular. Se ha demostrado su uso en cáncer de cabeza y cuello y cáncer de colon metastásico a una dosis de carga de 400 miligramos metro cuadrado. Se administra de forma intravenosa, seguida de dosis semanales de 250 miligramos metro cuadrado. Y entre los efectos adversos demostrados van a ser el exantema, acniforme, el prurito, diarrea, cefalea y neumopatía intersticial. El bebacizumab fue la primera molécula aprobada por la FDA dirigida a angiogénesis. Su mecanismo de acción va a ser que se va a unir a B. Y se ha demostrado que el bebacizumab más quimioterapia retrasa la progresión de la adenocansinoma renal, pulmonar, colorrectal y demás de mama. Y tiene una semivida plasmática de cuatro semanas. La dosis óptima de este anticuerpo monoclonal aún no se ha definido, pero se ha demostrado dosis de 5 miligramos por kilogramo cada dos semanas en cáncer colorrectal, en cáncer de pulmón no microcítico de 15 miligramos por kilo cada dos semanas o en cáncer de mama metastásica, una dosis de 10 miligramos por kilo cada dos semanas. La toxicidad pues se ha demostrado que provoca hipertensión arterial, proteínuria, pero el efecto adverso más preocupante son los efectos tromboembólicos arteriales. Entonces, en resumen, los anticuerpos monoclonales genéticamente modificados a través de ingeniería genética van a disminuir la inmunogeneidad y van a prevenir así el rechazo. Se pueden administrar fármacos citotóxicos o radonuclótidos o células efectoras inmunitarios a los sitios del tumor y así provocar apoptosis o citotoxicidad y pueden proporcionar estímulos inhibidores o activadores.